¿Cómo dar un pase al hueco en FIFA 22? Para los que estéis empezando, un pase al hueco es muy sencillo. Simplemente tenéis que darle al triángulo. Aquí, en los juegos de habilidad, tenéis un ejercicio donde podéis practicar los pases al hueco. Como veis, tengo que darle un pase al hueco a ese, le daríamos al triángulo y llegaría. Nosotros no tenemos que salir del cuadrado, ¿vale? Y ahora ya aquí simplemente acabamos la jugada. Si quieres dar un pase al hueco fuerte, tendrías que quedar pulsado el L2, ¿vale? Tendrías que quedar pulsado este y el triángulo. Es muy sencillo. Intenta siempre pasar al hueco yendo detrás del jugador, ¿vale? Esto, ¿cómo os lo voy a explicar? Lo voy a explicar de esta manera porque si no... Por ejemplo, desde aquí estamos muy cruzados. Lo suyo sería... A ver si me he dejado otro intento, que esté como detrás del jugador, que yo esté por aquí. Porque le estoy cogiendo la espalda para que el defensa no lo corte. Por ejemplo, mira, desde aquí no podría cortarlo. Pero sin embargo, si lo hago cruzado, por ejemplo, intenta cruzado desde aquí, es más fácil que la corte. Aunque aquí no la he cortado, pero es más fácil que la corte. Si quieres ver más vídeos como este, bueno, aunque estos son para gente que está empezando en FIFA, también los tengo más avanzados. Suscríbete al canal y deja un me gusta. Hasta la próxima.